Ella fue para mi, mi primera ilusión Mi primer gran amor, fue mi todo Yo nunca comprendí, el por qué su traición Si la amaba en verdad, de mil modos Y del brazo de la miré, caminando en verdad muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta se da de su ego, ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito, por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón Te felicito, pues por ella por poco hoy me mató Por las noches al ver su retrato Como un loco lloré por su amor Te felicito Y nos vamos con la emboscada Y del brazo de la miré, caminando en verdad muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta se da de su error, ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito Te felicito, por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón Te felicito, pues por ella por poco hoy me mató Por las noches al ver su retrato Como un loco lloré por su amor Te felicito Te felicito Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Gracias por ver el video.